Es un dúo, ¿oyen? Por Sara y Elvira Duarte. El tiempo es ellos. Hoy. Feliz abuelo, hermanos, hoy. Está bien fuerte. Qué bueno estar aquí con ustedes para poder hablar en nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? ¿Y cuántos creemos que Él realmente puede dirigir nuestras vidas? Esta música habla sobre yo creo en lo que Él hizo por mí. Me transformó y me hizo más feliz. Que este sea nuestro deseo a cada momento. Gracias. 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 Gracias.